¿Cuáles son las apuestas de Afnac para la transformación digital? También, por supuesto, el poder dar la misma experiencia tanto en el entorno on como en el entorno off. Yo creo que las propuestas relativas a retail están muy basadas en todo el servicio de pago directamente a través del móvil, es una de las apuestas que vamos a hacer. Otra de las apuestas es el same-day delivery, el poder entregar cualquier producto en el mismo día en las grandes ciudades, es otra de las apuestas. Otra de las apuestas es seguir apostando por la cultura y la innovación a través de nuestras tiendas físicas y nuestros entornos online. Y otra de las apuestas también es el poder conocer cada vez más a nuestro cliente, bien a través del big data, bien a través de cómo se mueven dentro de nuestras tiendas, a través de tecnología como Access Point o Beacons, donde poder conocerle más y poder ofrecerle el producto que necesita, en el momento que necesita y en el momento que está predispuesta a comprar ese producto. Bueno, yo creo que Amazon es la referencia para todos los retailers, obviamente Amazon es un pool player, vale, con una serie de ventajas. Yo creo que la diferenciación que tenemos con Amazon, que tiene un gran conocimiento del cliente y tiene obviamente un stock increíble, es la experiencia que nosotros damos en nuestras tiendas físicas. Es decir, al final, nosotros como Brick and Morton que somos, tenemos la experiencia de la tienda y la experiencia del online y donde nosotros damos una gran diferenciación es en nuestra tienda física. Lo hacemos con nuestros forums, donde pasan más de 200.000 personas al año con más de 6.000 eventos culturales gratuitos para todo el mundo. Lo hacemos a través de nuestros empleados, que son expertos en todas y cada una de las categorías que venden. Lo hacemos a través de los espacios de confort que tenemos en nuestras tiendas, donde entre el 15 y el 20% de nuestros mejores espacios comerciales son zonas de confort, donde la gente puede sentarse, escuchar música, leer un libro. Y lo hacemos también a través de la exposición de productos, los productos más innovadores pueden tocarse, verse directamente en nuestras tiendas. Así luchamos contra pool players como Amazon. La transformación digital es una hoja de ruta que tiene la compañía, que se aplica en todos los países donde Afnac opera. Es verdad que en cada país la madurez del consumidor es diferente. En Francia, por ejemplo, vemos que el consumo online es mayor que en España y un 25% de venta online versus en España, que es todavía un 10, un 11%. Por lo tanto, las transformaciones son diferentes, pero desde luego la hoja de ruta de la compañía con respecto a qué hay que hacer para transformarse digitalmente es exactamente la misma. De hecho, Afnac Francia lanzó su nueva versión de la web en el proyecto Keys, que lo lanzó en verano y nosotros lo vamos a lanzar en octubre. Es decir, que todos estamos metidos en la misma transformación digital en todos los países. Yo destacaría que ahora mismo hay un solo cliente, no hay un consumidor on y un consumidor off. Hay un único cliente y eso exige a todas las compañías hablar de un cliente único, hablar de un stock único y hablar de cómo transformar una compañía de arriba a abajo para poder conseguir darle a ese cliente único lo que está pidiendo en cada momento.